Material de látex completo de alta calidad, tacto suave, respiración circulatoria, transpirabilidad, tenacidad superior, resistencia a la abrasión y durabilidad. Diseño de protección para los dedos. Protección cuidadosa de 360 grados. Amortiguación y descompresión. Mejor efecto de protección. Diseño ajustable de elasticidad de muñeca. La muñeca está hecha de una banda elástica ancha con material de velcro. La elasticidad es ajustable y no es fácil caerse durante el ejercicio. Diseño de línea simple y de moda. Combinación de colores simple y de moda. Llena de dinámica. Agregue más encanto a su desempeño en el campo. Artesanía exquisita y garantía de calidad. Producción exquisita y alta calidad. Puede estar seguro de comprar.